...mucho más, no lo dudes más que ya, ¿a qué esperas pequeña? Tienes tu bonita, deja de traitar, en lo que dirás, no, no faltes más, es de diferencia a las demás, no, ya no tendrás, ya no tendrás, que acomplájate nunca más. Aunque hay que basarte cuando no estés con el que dirás tu novio, cuando no lleves sostén, como ahora te entendés, que no eres realmente como ese creer. No, no aguantes más, es de diferencia a las demás, no, ya no tendrás, que acomplájate nunca más. ¡Suscríbete! When I went to find a truth, it makes me see it slow down my goose And when I saw my life, we met you all the time The most important thing be wise I wanna see you do it all, let your face when you play it all, let your face when you play it all, let your face when you play it all, let your face Play it all, let your face You have a band, don't be a friend, I'm such a video in a ship, make fun of hands on rocket stars See that you earn, destroy your man, you're proud, see that I'm falling, see that you don't, it's that you know, that you know I'm gonna say I'm trying to be full, I'm just doing my spare time Whoa, see this girl that's my date, you're gonna be a deep, but, 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 I know the beautiful tube of breakfast you can't find out Don't let your face when you play it all, don't let your face when you play it all, let your face, play it all, let your face, play it all, let your face EAT, 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 EAT ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!